Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a este su canal, Blog de Animales. Hoy como de costumbre conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas. Embarazo en perras, cuánto tiempo dura, síntomas y cuidados especiales. Recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción. Ahora sin más, comencemos. Los caninos son nuestros amigos incondicionales, por lo que es normal que tengas preguntas acerca del cuidado de tu mascota, especialmente si sospechas de que tu perra puede estar embarazada. Si tienes muchas dudas al respecto, te enseñaremos todo lo que debes saber sobre el embarazo en perras, cuánto dura y cómo cuidar de tu perrita. Por eso, ¿cómo puedo saber si mi perra está embarazada? Lo mejor que puedes hacer para estar seguro del posible embarazo de tu mascota es llevarla al veterinario y que éste le haga una ecografía. Es importante que sepas que no todas las perras muestran síntomas del embarazo al principio, ya que al igual que los humanos, el organismo de cada perro funciona de forma distinta. Veamos algunos síntomas de embarazo. En las primeras semanas, no hay señales evidentes del embarazo. En algunos casos, puede que el animal engorde un poco. A la tercera o cuarta semana, puede que la perra presente náuseas y después falta de apetito, cosas totalmente normales en el embarazo del animal. Otro síntoma bastante común es que se muestren apáticas o algo deprimidas. No debes preocuparte, esto es totalmente normal mientras se aproxima el par. En las últimas semanas, notarás sus pezones hinchados y con un color más fuerte e intenso. Esto significa que el parto se aproxima y que la perra se está preparando para el mismo. De todas formas, te recomendamos que en caso que notes algún síntoma extraño, lo mejor es llevar a tu perra al veterinario para evitar o atender cualquier complicación. ¿Y qué cuidados debes de tener con una perra embarazada? Una vez que hayas confirmado el embarazo de tu mascota, deberás tomar varias medidas para que ella tenga un embarazo tranquilo y sin complicaciones. Lo primero que debes hacer es cambiar su alimentación por un especial para cachorros, ya que así le darás a la madre y a las crías todos los nutrientes que necesitan. Conforme pase el tiempo de embarazo, deberás aumentar la cantidad de alimento, ya que mientras crecen los cachorros, necesitarán cada vez más comida. Mantener a la madre hidratada es importante. Asegúrate que siempre tenga su alcance agua limpia y fresca. Puedes cambiarla más seguido para lograrlo. ¿Cuánto tiempo durará el embarazo de una perra? El embarazo durará dos meses aproximadamente. Dependiendo del animal, puede variar entre 56 a 66 días de embarazo hasta que la perra dé a luz. Además, también influye mucho el número de fetos dentro de su vientre, pues si es muy elevado, puede que el parto se adelante de la fecha esperada. ¿Cuáles son los síntomas de que nuestra perra está por parir? Si ya han pasado 56 días aproximadamente, puede que la perra se note más cansada y con sus pezones hinchados. Ella parecerá ansiosa y sin interés por la comida. Cuando ella esté por parir, buscará un lugar seguro y cómodo donde tener a sus crías. Aunque no sean visibles al principio, la perra tendrá contracciones que irán dilatando su vulva para preparar la salida de los cachorros. Gradualmente se irán intensificando y notaremos cambios en su respiración e incluso incomodidad. En promedio, ¿cuánto tiempo hay entre el nacimiento de un cachorro y otro? Las contracciones tienen como resultado el nacimiento de un cachorro. Luego deberán salir sus hermanitos en una brecha de tiempo aproximada de 15 minutos entre cada cachorro. Todo va a depender si nuestra perra es primeriza o no. Para ayudarla durante el parto, lo mejor que podemos hacer normalmente es mantener la distancia, ya que ellas suelen hacerlo solas. En el caso de que la perra no pueda parir o haya alguna otra complicación, debes llevarla con urgencia a tu veterinario para que atienda cualquier complicación y en caso extremo practique una cesárea. ¿Cómo identifico si mi perra ya terminó de parir a sus cachorros? Luego de un tiempo puede que te preguntes si ya ha terminado de dar a luz. Esto lo sabrás si notas que ella se relaja y las contracciones se detienen. Es recomendable vigilar a la perra unas horas para asegurarte de que no haya complicaciones. Pero debes estar alerta, pues si notas que tu animal ha quedado demasiado débil o que ha perdido mucha cantidad de sangre, lo mejor será que acudas a un centro veterinario lo más pronto posible. ¿De qué manera tenemos que cuidar a una perra que acaba de dar a luz? Pues bien, debemos proporcionarles una serie de cuidados y atenciones para garantizar su óptima recuperación. Algunos de estos cuidados son los siguientes. 1. Proporcionar alimentación de calidad. 2. Trasladar a los animales a un lugar cómodo y seco donde puedan descansar. 3. Mantener limpio el nido de nuestra perra y sus cachorros. Y cuarto, debemos estar atentos a cualquier complicación que se pueda presentar y acudir directamente a los especialistas para garantizar el buen estado de la cría. Si te ha gustado el contenido, apóyanos con tu like o comentario y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así sabrás inmediatamente cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!